Me marchaste, me dejaste un abismo Por más que yo he tratado y no he podido ser el mismo Aliego de ese punto es porque eres útil y mucho Llegaste a alegrarnos por culpa de su egoísmo Sabes que yo te amaba y no puedes mantecarlo Me mata el sentimiento y ya no puedo ocultarlo Mi recuerdo se sigue y no puedo mantecarlo Mi corazón te amaba y el porqué de lastimarlo Que eres esa persona que me alumbra mal la vida Me encuentro el motivo y el porqué de su partida Me dije que tú me amabas y vive en una bandida Quisiera tener el tiempo de contraria en la salida Guatito y como el viejo me dejaste derrotado Todo el sentimiento me dejaste descontado Más de esto ya no importa, ya eres parte del pasado De esta vida y caño siempre yo he levantado El amor me controló Y ya se fue No sé por qué Lo que hice yo No sé que para qué No eres tan pedazo No hay perdón Al terreno las mañanas yo buscando tu sonrisa Buscando tu dulce cuerpo Yo no sé de tus caricias Tu sentido de mi amor Cambiadas de tus ojos en la ropa de tu cuerpo Ya me estoy volviendo loco Tus ceganos, tus dulzuras Elocos y travesturas Las caricias de tus manos Tus labios y la cintura Las mañanas agradables Las martes incomparables Cuando te tiras un cable En la noche desfileado Ahora todo diferente Te vacías entre la gente ¿Qué valor tienes en mente? Ni tener todo lo que se siente Con locuras y falsedades Para que estas son verdades Las mentiras que dijiste Desde la gente la sabe Te vacías entre las calles Entre amigos y mentiras Te vacías entre los barrios Como que la ciencia Tu vida es un paso Y la vida es perdón Que yo ya estoy perdonado Pero no me estoy entre dos Eso ya se ha terminado Que yo ya estoy perdonado La tristeza era tan fuerte hasta que me enloquecer Me salvaba de mi cuerpo, contemplaba tu retrato Te observaba fielmente y después yo te abrazaba Por las noches desaljaba y tu nombre mencionaba Simplemente este dolor, a nadie se lo deseaba Yo trataba de olvidarte, lo inventé con el licor La verdad no protectó la agua, me salviaba con color Y siempre me emborrachaba y más de ti yo me acordaba Ese tiempo fue pasando, ya no es, no fue dormido Y ese día se llegó, la vi cuando estaba entrando Pero al frente nos miramos y tu corazón se acabó Yo ya no era el mismo, ya estaré, pero no lo Agachó la mirada y después se marchó El final de esa historia, ese es como terminó Yo te abrazaba y eso, yo me envió el casco Y en el día, ya se la tuviste suave Toda la gente mexicana